Quería daros las gracias a todos por los mensajes de felicitaciones que me habéis hecho llegar, les decía Nuria Roca a sus seguidores que se han volcando manándole besos y mensajes emotivos tras el nacimiento de su sobrina. La pequeña Ruth ya está en el mundo pero su nacimiento esconde una verdadera lucha de superación. En 2016, Ruth se enfrentaba al diagnóstico del cáncer de mama. Entonces su hermana mayor, la periodista que ahora colabora en El Hormiguero, se volcaba con ella. Por aquel entonces, la presentadora estaba en la radio y se convirtieron en habituales sus posts en Instagram, desde la pecera del estudio, enviándole fuerza y optimismo a Ruth. Los seguidores de Roca estaban al tanto de cada sesión de quimioterapia que ésta terminaba. Cada nuevo peldaño que ésta daba en su ascensión hasta la cumbre, donde le esperaría la mejor recompensa de todas, su niña. Tras casi tres años después, Ruth ha dado a luz a una niña que lleva su nombre y que, a pesar de lo pequeña es, es tan fuerte como su madre y se agarra con fuerza a la vida. Nuria ha asegurado que tanto la madre como el bebé están perfectas.